¿Qué es el costo de transporte? La infraestructura o de algunos costos. En ese caso, el costo es más alto del flete por una cuestión de combustible y también por el estado de las rutas, de los caminos. Sí, sí. Y ahí la ecuación no cierra. El productor que se dedicaba a la soja, pero está lejos del puerto, dejó de cerrar la ecuación. Sí. Cualquier problema climático que le haga sacar 200 kilos menos de lo esperado, ya hace que en vez de ganar, pierda directamente. Exactamente. Y muchas veces es una soja que se hace alquilando la tierra, arrendando, como se dice. Entonces, el proceso ha ido devolviendo a la ganadería hectáreas y creo que es un proceso que va a seguir en 2017, en la siembra de esta primavera y en la cosecha de 2017, de regreso a la ganadería de áreas ojeras en el norte, en el este del país.